Hola que tal amigos de mi canal de youtube en esta ocasión voy a grabarles un pedacito por esta presentación que vamos a tener es miércoles 4 de enero del 2023, vamos a estar trabajando aquí con la familia del barrio de la unión, vamos a dar la vuelta, esta con la familia es un evento del profesor Gregorio Charco, hace una graduación me parece con mal recuerdo ahí están los preparativos por ahí ya está, hemos llegado a empezar a partir de las 7 de la 7 y media de la tarde noche ya, vamos a ver que tal, un pequeño evento por ahí que es este, tenemos este, así que la invitación en este día, miércoles 4 de enero por ahí entonces vamos a ver que anda, esta mi canal, así es como llegamos a los eventos, ya están los preparativos, ya anda el profesor Goyo, vamos a ver que yo, a ver como nos va a ver compañeros, amigos, ya los invito para que se suscriban al canal, seguimos subiendo contenidos de nuestras presentaciones, por ahí ya está uno, ya hice una recopilación de todas las presentaciones que tuvimos en el mes de diciembre, son pequeños todos los juntos Cuando se llaga, que me puedeшая. Quiero bailar, el dolor empieza a ensuyar, Ya mi amor ya es purecido, Ya mi amor ya es purecido. Yo mi tú como lo he mostrado. Yo no me puedo besar, Yo no me alegre que es bailar , Yo no? Acho que voy a besar. Yo lo tengo a findear, Quiero vengan, familia. Черzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!